Hace algunos meses atrás, en el concierto de una banda de G-Rock llamada Soft, en México, se rumoraban entre los asistentes del evento que terminando el mismo, los encargados anunciarían a Galnerius. Pero la tarde del martes 12 de julio, por medio de su Facebook, la Academia de Cultura Asiática Ninshi lo había confirmado. La banda, por medio también de su página oficial de Facebook, lanzó un comunicado en el cual anunciaba el fin de su gira Just Pray to the Sky, además de confirmar su presentación el 13 de diciembre en México. Hoy es el día en el que estos grandes del metal japonés nos deleitan con su música, algo que todos esperaban con ansias. Algunos desde hace más de 10 años, y ahora están a solo horas de cumplirlo. Los miembros de Galnerius llegaron a la CDNX entre 1 y 3 de la mañana el día de ayer. Al bajar del avión, no dudaron en comer unos buenos tacos al pastor acompañándose de una cerveza de marca típica de aquí. Más tarde, ya mostraban fotos de estar emocionados por las calles mexicanas, tomándose fotos en centros de autoservicio típicos de aquí. Bien dicen, si no entraste a un Oxxo, no viniste a México. Lo que más nos sorprendió fue que por la tarde de ayer no dudaron en darse una vuelta por Teotihuacán, un sitio arqueológico que muestra gran parte de nuestras raíces en la cultura prehispánica en México. La Academia de Nishie había publicado horas más tarde que ellos los habían llevado. De verdad parecían muy emocionados, y muchos de ustedes compartieron nuestros posts en Facebook. En verdad se los agradezco. No nos podíamos creer que el primer concierto de Latinoamérica fuese en México. Que nuestros ídolos estuvieran aquí, en las mismas tierras que nosotros, a la vez tan cerca y tan lejos. Es una experiencia que no se puede describir tan fácilmente. Esperamos que con esta primera presentación se abran las puertas para que Galnerius se anime a hacer una gira por Latinoamérica. Pero mientras eso llega, puedes acompañarnos en nuestra transmisión en vivo que haremos a partir de la 1 de la tarde. Estaremos haciendo transmisiones cortas a partir de esa hora. Y la transmisión grande va a ser a través de nuestra página en Facebook alrededor de las 7 de la noche. Todo esto es en horario mexicano. Por si no pudiste venir, al menos podrás acompañarnos un poco en esta travesía. Esperamos que puedan disfrutarlo y que de este modo nos puedan acompañar, aunque sea por medio de una pantalla celular o una computadora. Sabemos que este concierto es uno de los más importantes en la carrera de la banda. Como mencioné antes, es el primero en Latinoamérica. Así que daremos todo lo mejor para aquellos que tengan ganas de volver otra vez. Como último aviso, The Sense of Four Lives ya está disponible en nuestra página y puedes disfrutarlo en el link que te dejaremos aquí abajo. No olvides que todas nuestras transmisiones van a ser a través de nuestra página de Facebook. Te la dejo en la descripción para que puedas verla y seguirnos. Un saludo y muchas gracias por todo. Nos vemos luego. ¡Gracias!